Hola a todos y todas, en este curso que estamos haciendo de cómo hacer un laboratorio ciudadano en este momento vamos a trabajar el capítulo o la parte del temario que tiene que ver con cómo funciona un laboratorio ciudadano. Entonces en la primera parte ya hemos visto que un laboratorio ciudadano pues es un espacio en el que ciudadanos y ciudadanas se encuentran para crear proyectos juntos de forma colaborativa y para hacer ese laboratorio ciudadano en este tema lo que vamos a ver es una panorámica, un mapa que nos va a servir para situarnos y para ver cuáles son los pasos, cuál es la secuencia necesaria para realizar este laboratorio ciudadano, construir este laboratorio ciudadano. Entonces hemos organizado el tema en tres partes que tienen que ver con la preproducción del laboratorio ciudadano, la producción como tal de los talleres de producción, los talleres de prototipado y la postproducción. En la preproducción vamos a dedicarle un tiempo a explicar cómo es el codiseño de ese laboratorio, cómo es el diseño de ese laboratorio, qué es necesario ir anticipando, ir previendo antes del laboratorio, todo lo que es la construcción de las convocatorias que también es importante de cara a atraer alrededor del laboratorio de inteligencia colectiva. Luego vamos a meternos ya con lo que es la producción de los talleres de prototipado como tal, en el que vamos a ver pues cómo se prepara el espacio, cuál es el desarrollo, o sea, el desarrollo de las condiciones necesarias para que las personas puedan trabajar en sus prototipos y posteriormente la postproducción que tiene que ver con el cierre de la documentación y la evaluación de lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Que quienes vais a desarrollar un laboratorio ciudadano tengáis ya desde el principio del curso una panorámica de cuáles van a ser las partes por las que vais a pasar. Obviamente dentro del curso se va a ir profundizando en cada una de estas partes por parte de otros profesores, entonces vais a tener la ocasión de profundizar en cada una de ellas. Yo no voy a profundizar ahora mismo, más bien es presentar la panorámica para que seáis conscientes de qué conlleva realizar un laboratorio ciudadano. Entonces, bueno, en la primera parte que tiene que ver con el codiseño, lo llamamos codiseño precisamente porque lo que vamos a tratar es de implicar a las comunidades, a los grupos colectivos, instituciones públicas, depende de desde dónde estéis haciendo el laboratorio ciudadano para que nos ayuden y para que formen parte desde el principio de la producción de este laboratorio ciudadano. Entonces, bueno, la idea es en un primer momento hacer una reunión que nos pueda permitir hacer el diseño, elegir cuál va a ser el tema del laboratorio, a qué comunidades vamos a tratar de llevar las convocatorias, un poco lo que es el proyecto en sí del laboratorio ciudadano, ¿no? Qué es lo que queremos activar con este laboratorio ciudadano. En el caso, por ejemplo, de que lo queramos hacer en una biblioteca, la idea sería cómo podemos abrir esa biblioteca a la participación ciudadana, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué biblioteca vamos a activar, quiénes van a ser las personas que se van a encargar de desarrollar, de producir el laboratorio, cómo vamos a montar los equipos de producción, cómo vamos a montar los equipos de mediación, un poco todo esto, ¿no? Luego, posteriormente, vamos a realizar todo lo que tiene que ver con el análisis del entorno, tratar de hacer un mapeado de estas iniciativas ciudadanas que ya están activas y con las que podemos contar, ya sea como que nos ayuden a desarrollar el laboratorio, cómo que puedan participar como promotores o colaboradores luego a lo largo del laboratorio, ¿no? Y luego, pues, ir armando un poco el proyecto para poderlo enseñar, comunicar y hacer encuentros previos al laboratorio en el que poder ir contándole a la gente en qué va a consistir el laboratorio y de qué forma se pueden ir incorporando. Esto tiene que ver con la preproducción del laboratorio, ¿no? Luego, importante también en esta preproducción es ir desarrollando las convocatorias. Como ya sabemos, los laboratorios ciudadanos tienen dos convocatorias, como si dijéramos, principales. Se puede hacer también una convocatoria para convocar a mediadores, para atraer a mediadores. Eso lo vais a ver luego, posteriormente, en la parte del curso que tiene que ver con la mediación, pero es una de las herramientas que se pueden utilizar. Pero, sobre todo, son las convocatorias, tanto de proyectos como de colaboradores. Las convocatorias, decimos que es un dispositivo de escucha, una herramienta de escucha, porque lo que hacen es que nos ayudan. No son convocatorias para atraer dineros o cualquier financiación o cualquier recurso, ¿no? El recurso que vamos a tratar de convocar es, precisamente, a la ciudadanía. Son participantes. Y decimos que es un dispositivo de escucha, porque lo que hacemos es que no somos nosotros y nosotras quienes imponemos los temas sobre los que se va a trabajar, cuáles van a ser los proyectos. Podemos generar un marco temático, pero no vamos a decir qué proyectos se van a hacer, sino más bien lo que hacemos es invitar a la ciudadanía, a través de estas convocatorias, a que presenten proyectos. Eso va a ser la primera parte, que tiene que ver con convocatoria de proyectos. Posteriormente, se lanza una convocatoria para colaboradores y colaboradoras. De tal forma que, una vez hemos tomado, hemos seleccionado una serie de proyectos, normalmente entre 5 o 10 proyectos, lo que hacemos es que lanzamos una segunda convocatoria de colaboradores para atraer nuevamente a ciudadanos para que participen de los proyectos que han sido seleccionados. Estas dos son las dos convocatorias más importantes y son las que van a marcar la primera parte del laboratorio ciudadano, en tanto en cuanto lo que vamos a hacer es atraer inteligencia colectiva para los talleres de prototipo. Con esto cerraríamos lo que es la etapa de preproducción del laboratorio. Cada una de las convocatorias pueden estar abiertas dependiendo de la situación en concreto que vayáis a trabajar. Normalmente, lo que se aconseja es que duren entre uno, un mes, un mes y poco, ¿no? Un mes y una semana, porque es necesario convocar no solamente a través de redes, a través de medios digitales, sino también hacer un poco de trabajo de campo, ¿no? Y llevar la convocatoria con los mediadores, tener algún lugar donde podamos recibir a personas que quieran presentar proyectos, que quieran presentar como colaboradores y colaboradoras, de tal forma que podamos informarles de cómo hacerlo. Como digo, esto lo vais a ver más en profundidad en otros temas. Luego, posteriormente, cuando ya tenemos toda la etapa de diseño y de convocatorias hechas, pasaríamos a lo que es la producción del laboratorio o la producción de los talleres de prototipado. Digamos que el laboratorio ciudadano es todo el espacio y todas las etapas y lo que vamos a hacer, lo que está en el medio, lo que es la base del laboratorio ciudadano son los talleres de producción o talleres de prototipado. Entonces, en esta segunda parte que nos vamos a dedicar a producir estos talleres de prototipado, lo que es necesario es lo primero, encontrar un espacio. En el caso de que queráis hacer un laboratorio digital, un laboratorio distribuido, distribuido. Entonces, también, de cualquier forma, hay que encontrar los espacios digitales necesarios, ya sean salas de Hitsi, de Zoom, de alguna herramienta que nos permita hacer esos encuentros, pero de cualquier forma hay que encontrar el espacio. En el caso de que se quiera hacer el laboratorio, por ejemplo, en una biblioteca, se podrían utilizar algunas salas de la biblioteca o alguna parte de la biblioteca para poder realizar este taller de prototipado. Entonces, digamos que primero tendríamos que buscar el espacio. Una vez que hemos buscado el espacio y lo hemos acondicionado, lo suyo es que podamos intervenir el espacio generando las condiciones para que se pueda colaborar. Entonces, siempre se aconseja que las mesas sean mesas redondas o que sean mesas que permitan que todo el mundo esté a la misma distancia y que todo el mundo se pueda ver. Se recomienda también, por supuesto, que sea un espacio flexible, es decir, que no haya nada anclado al suelo ni cosas de estas para que de esta forma podamos transformar el espacio para las necesidades que tenga el taller de prototipado, etcétera y etcétera. Y todo esto, como digo, lo vais a tener en el escrito que apuntamos a este vídeo. Entonces, una vez que hemos acondicionado el espacio para que el laboratorio se pueda llevar a cabo, es necesario inaugurar el taller. Entonces, hay que generar un momento de inauguración en el que los promotores de proyectos que se hayan presentado al laboratorio y que se hayan seleccionado sus proyectos puedan presentar ante la ciudadanía, ante el público que ha sido invitado a esta inauguración, pues cuáles son sus proyectos, ¿no? No solamente ante el público en general, sino también ante los propios participantes del laboratorio ciudadano. Luego, normalmente, dependiendo del tiempo que se le quiera dedicar al taller de producción, hay varios formatos. Se puede hacer de una semana, se puede hacer de 15 días, se puede hacer de varios fines de semana a lo largo de un mes. Cualquier formato que decidáis utilizar, lo que sí que es importante es que tengamos en cuenta que a lo largo de ese tiempo los equipos o los grupos van a estar trabajando en sus prototipos de tal forma que yo marcaría algunos hitos necesarios para que vayan pasando y para que todos más o menos vayan llegando a la producción de un prototipo. En un laboratorio ciudadano siempre vamos a dar importancia, mucha más importancia a todo lo que tiene que ver con el proceso, porque al final lo que tratamos de hacer con un laboratorio ciudadano es activar a la sociedad civil, ¿no? Y entonces, y generar la posibilidad de que se creen comunidades de aprendizaje. Entonces, siempre va a ser importante dar importancia al proceso, pero no dejar de lado que también es importante que todas las personas que hayan participado en el laboratorio puedan llegar a un prototipo mínimo que les sirva como, bueno, pues, que les haga sentir que el trabajo que han estado desarrollando ha llegado a buen puerto, ¿no? Entonces, a lo largo de este taller de producción digamos que podríamos generar algunos hitos, ya sea la creación de una hoja de ruta que les permita a ellos establecer una cronología a lo largo de las semanas o del tiempo que se dedica al laboratorio. Puede ser también actividades concretas de mapeo, puede ser X, ¿no? O sea, lo que sea que vosotros creáis que es necesario para ir estableciendo una serie de metas para que ellos cuando terminen el laboratorio tengan un prototipo. Entonces, bueno, por supuesto lo que hay que siempre tratar es de incentivar la autogestión, ¿no? De los grupos. Y finalmente, digamos que tendríamos que encontrar un momento de validación de estos prototipos. Siempre está bien que no se quede solamente en un trabajo dentro del laboratorio, sino que una vez han generado estos prototipos, que al final es una prueba mínima, ¿no? Que sea factible para ser validada con una comunidad, pues hagamos esa prueba y la validemos en un contexto concreto, real. Que esto permita que el prototipo se pueda adquirir una validación, un cuerpo, de tal forma que quienes han trabajado, quienes van a recibir el prototipo puedan atestiguar que lo que se está haciendo tiene sentido y va por el buen camino, ¿no? Entonces encontraríamos un momento a lo largo del taller de producción que le podríamos dedicar a esto. Podemos generar actividades paralelas que nos ayuden a hacer, o sea, a nutrir los prototipos con talleres o con cualquier otra cuestión, ¿no? Esto también está en el texto que se adjunta al vídeo. Y, por supuesto, lo que es más importante son una serie de actividades transversales que tienen que estar a lo largo del taller, ¿no? Que tienen que ver con la mediación, tienen que ver con las mentorías y tienen que ver con la documentación. Todo esto lo vais a ver más en profundidad en los temas que vienen después, pero es importante tener en cuenta que tiene que haber un equipo de mediadores que ayude a los grupos a desarrollar sus prototipos en un ambiente horizontal, inclusivo, abierto, ¿no? Y, entonces, generar esas condiciones de cuidados necesarias para que se pueda llevar a cabo. Luego tiene que haber, o puede haber, no es obligatorio, ¿no? Pero puede haber un equipo de mentores que ayuden a acompañar los prototipos, que inspiren los prototipos, que desbloqueen posibles discusiones. Un equipo de mentores que son personas que tienen un trabajo previo, una trayectoria en todo lo que tiene que ver con trabajar con proyectos colaborativos. Y, luego, la documentación, que ya sea de la forma en la que se quiera llevar a cabo, ya sea por medio de mediadores o por los propios grupos, hay que ir documentando todo el proceso de prototipado a lo largo del taller de producción. Finalmente tendríamos una presentación final de prototipos en el que, nuevamente, convocamos a un público y al propio laboratorio a que pueda ver cuál ha sido el resultado del laboratorio ciudadano. Esto sería la segunda parte que tiene que ver con la producción. Y la tercera parte, que es la postproducción, se va a dedicar, sobre todo, al cierre y organización de la documentación. O sea, el equipo coordinador lo que tiene que tratar es de conseguir toda la documentación de los equipos y organizarla y ponerla en abierto para que podamos abonar a la cultura abierta, a la cultura libre, ¿no? Y se puedan crear esos prototipos en abierto, bien documentados, para que puedan replicarse en otros contextos distintos. Luego, también podríamos hacer, y es necesario, generar una evaluación de cómo ha sido el laboratorio ciudadano, una evaluación que nos permita al equipo coordinador y al equipo de mediadores ser conscientes de cuáles han sido las cosas que han salido bien, las cosas que han salido mal, cuál ha sido el impacto real que ha tenido el laboratorio, el impacto entendido en las condiciones que cada uno de los equipos de coordinación lo quiera entender. Y luego, por último, pues también generar un momento en el que podamos valorar el estado tanto de los prototipos como de los equipos, ¿no? De cara a poder realizar una continuidad de los prototipos, ya sea de la forma en la que se decide. Este es un poco el panorama así rápido para que lo tengáis claro. Y lo más importante es tener claro que lo que queremos es generar comunidades de aprendizaje que damos más importancia siempre al proceso que a los resultados, porque al dar más importancia a los resultados lo que estás haciendo es muchas veces cohibir la creatividad de los equipos. Entonces, lo que vamos a tratar es eso, ¿no? De ser capaces de insuflar a los equipos la idea de que lo importante es todo el proceso que están realizando a lo largo del laboratorio ciudadano, ¿no? Para crear comunidades de aprendizaje, como digo, y que estas comunidades de aprendizaje sean lo más heterogéneas posible. Ser capaces de captar la inteligencia colectiva de distintos puntos de vista, ¿no? No vamos a contar solamente con expertos, sino que más bien la idea es mezclar y juntar a expertos y expertos en experiencia, ¿no? A quienes no tienen un conocimiento basado en su conocimiento disciplinar, sino más bien basado en su experiencia. Y bueno, pues esto es un poco el panorama general de este tema. Como digo, esto ha sido muy rápido y os invito a que podáis ver el texto que adjuntamos a este vídeo. Muchas gracias y mucha suerte.